Mandar es una cosa complicada, yo no he venido aquí para reinar Seré muy influyente, sin mi aboyo sirviente, lavándoles los pies sin protestar ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Vamos a la santa tradición! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Vos será nuestra externa acción! Renace, podéis cantar, que el amor como una lucha salvará ¡Con sólo 33 años! 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 ¡Buenos días! Señor, director de la Lliga